Salimos en caravana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana, y la marihuana, o de membrana, mucho culito y ninguna plana, tenemos el party prendido, como intruso dentro del caserío, tenemos el party prendido, como intruso dentro del caserío, y es que tú eres bien suci, pero me encanta que sea puti, ya si tú y tu amiga se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí, hey, y es que tú eres bien suci, pero me encanta que sea puti, ya si tú y tu amiga se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí. Soy abajo, rosita como Tussie, ese booty fuera del planeta como Musi, doble de 34, me dio una Rusi, esa gata no es la misma desde que lo pusi, ponte en cuatro, baby, que prendí el jacuzzi, me dice Biggie porque eso siempre está juicy, ella twerkea, pero al ritmo de mi usi, me compré una careta pa' ahogarme en ese busi, ey, wow, si no va a chingar, el capotea, Toto Rico mira como ella gotea, ese culo, el diablo, tú eres atea, solo modelo como José Juan Barea, wow, si no va a chingar, el capotea, Toto Rico mira como ella gotea, ese culo, el diablo, tú eres atea, dale, enséñale cómo es que se satea, y es que tú eres bien suci, pero me encanta que seas puti, yo soy tú y tu amiga se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí, es que tú eres bien suci, pero me encanta que seas puti, yo soy tu amiga se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí, ella quiere esta noche salir, que no le hable ni nada, soy alcohol, seré drama, vacilón y marihuana, siempre un gato que se lo ponga en la boca, flow porno, y en los ojos las bolas de adoro, y hasta con una amiguita que es lo que igual que ella, que tiene más que amigas, todas bellacas y bellas, viendo con mi corillo, que aquí todos somos míos, dedica a multimillo, aquí el dinero no se mella, no. Fuimos del party y prendió, como incluso dentro del caserío, fuimos del party, prendió, como incluso dentro del caserío, fumando heavyweight, heavyweight, ella bebe y le gusta el pennyweight, puti, puti, tossy, tossy, fronteando en el M8, nos fuimos pa'l party, tu shampoo que ya no hay break, todos los maleantes, guarden la pistola, que voy a ser bebés, encima de la consola, baby prende que lo enrola, esta ranquea sin la payola, bellaqueo es lo que pide, en el Instagram no te sigue y tú me sigue, para ese culito y se la vive, te arrodillaste. Ehhhhh Y es que tu eres bien suci, pero me encanta que seas puti, tú y tu amiga se ponen lucy, ella no quiere sustancia pero tu si, tu si. Oye, pero me encanta que seas puti Yo soy tu amiga, se pone lucy Ella no quiere su danza, pero tú sí, tú sí